Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de The Last of Us Remastered Y lo hemos dejado justamente por aquí, con Sam, que nos hemos tenido que dividir Porque hemos activado una trampa que nos ha dejado encerrados Es que son putos corredores Ese es el gran problema Que son corredores y nos ven a la lengua A ver si puedo llegar a este No, amigo No, amigo Desonada Desonadita Buenísima, niño Quiero que vengáis Quiero que vengáis Voy a quitar a los corredores de en medio, tío Venga, venga, venga Venga, si sé que estáis aquí, hombre Vamos Joder, me lo estás diciendo en serio Hostias, ¿no vienes? Que hija de puta Joder Joder, con los putos corredores, tío ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Si estoy aquí, hombre Ya quedáis dos El otro El otro El otro que es el último Venga Venga Hasta luego Que asco de bichos Los que más odio son los corredores Sin duda, tío Son los que más odio Son los que más odio Esto está lleno Lleno de la escopeta recortada Fijo que había un montón por aquí Personas, tío Eso parece Nope No me interesa ese palo Uf Vale, este túnel no sé a dónde lleva Joder Joder Un montón de cosas aquí Nada, nada, nada Pues ahora sí que sí Por aquí Joder Vale, nada Tampoco quiero entretenerme mucho Dibujo infantil Dibujo infantil Dani Ish Nuestros protectores ¿Por qué no lo protegieron? Ojalá lo supiese, hijo Dios sabe que no lo merecían Lo intentaron, hombre Vale, ¿por dónde coño salgo? ¿Por dónde cojones salgo? ¿Por aquí arriba? Sí Venga, para arriba Vamos Eso es Ya está Buen trabajo ¿Es Eli? Sí Vamos Joel, son ellos Son Oh, menos mal Sigamos corriendo Una puerta por allí Hostia Corre Hay demasiados Eli, aléjate de la puerta Quizás si empujamos a la vez Venga Venga, venga Sam Ha cruzado ¿De aquí? Sam, ¿qué coño estás haciendo? Sacadnos de aquí Pues date prisa Vale Vale Vámonos Todos arriba ¡Vamos! Sin pararse Venga, 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 venga Mucha cosa Mucha cosa Vale, creo que ya sé Venga, venga Venga, venga Esto está clarísimo Esto está clarísimo Que es para hacer esto, eh ¡PREPARAOS! 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 Ya vamos A tomar por culo Joder Vale, scripteado Porque estamos cerca de la puerta, eh Solo por eso, eh Mirad esto A desinfectados dentro No abrir Gracias por avisar Gracias por avisar al otro lado ¿Dónde está la torre? Queda poco Venga, vamos Hombre, para los que estaban aquí desde este lado tenía sentido que estuviera ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, eh Sí Sí No ha sido nuestro mejor momento Pero lo logramos Sí Genial Eh, aquí hay cosillas Uh, perfecto Bueno Escapamos de ahí Eh, mira eso Sí ¿Qué te dije, eh? De radio Veamos cómo rodearlo ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry me cargué a un par de infectados ¿Estarías orgulloso? Sí Lo estoy, Eli De ti lo estoy Eh Vamos a rapiñar Todo lo que podamos Todo lo que podamos Mi amiga, Marlene Le pidió que me llevara los locos Parece que os lleváis bien Sí, bien Ahora los mangoneo, dice No hay nada No hay nada ¿Cómo era este sitio sin infectados? ¿Y arriba no se puede? Sí, arriba sí se puede Arriba sí se puede Aquí no hay absolutamente nada Piezas Maravilloso Eh, una nota De saqueo Otra noche, otro tiroteo Podía ver los destellos de los cañones procedentes de la ventana de Carson Me quedé toda la noche despierto con toda la familia en una habitación No creo que nadie durmiera nada Es solo cuestión de tiempo antes de que los saqueadores irrumpan en nuestra casa Tenemos que irnos de aquí Ese hombre famélico volvió a acercarse a nosotros Nos dio más balas a cambio de algo de nuestra comida Nos invitó a unirnos a él en su escondite Dice que es seguro y sobre todo que está bien oculto Dijo concretamente que era fácil defender De defender Y que la única razón por la que confío en mí es porque tengo hijos Creo que no podemos quedarnos aquí más tiempo Parece un tipo de confianza Voy a proponer mañana a todos que aceptemos oferta Kyle Al final no fue una buena idea, ¿no? Para nada Para nada fue una buena idea al final O sea, a ver, el sitio era bueno, pero... Al final parece que... No era una buena idea Vale, empecé a salir por detrás de esta casa Lo que quiero ver es que hay por aquí Si hay algo que pueda coger No Tengo un arma Saqueas y te disparo Tiene 25 años este pavo Tiene 25 años este pavo Porque dice que... Tenía 5... Años Mucha gente buena vivía aquí En los primeros meses tras el brote saquearon todo Todo el mundo se volvió paranoico ¿Recuerdas eso, Joel? ¿Te tengo que contestar o algo? Mierda, apenas me acuerdo de ayer ¿Te tengo que contestar o algo o te vas a quedar ahí? Bueno, pues nada, hasta luego ¿Qué es lo que voy a decir? Es decir que... Por aquí... Sería donde bajaríamos con la otra casa Pero no sé si habría algo Es por aquí Por ahí habríamos bajado Este es el sótano Este es otro callejón Por aquí también habríamos bajado No hay nada interesante No creo que quieras acercarte a estos No son como los de la zona Estos son salvajes Si... Y estos... No... Les será muy agradable que Usmesen su comida Nice Nice, nice Uh... 252, chaval Algo de nivel... 1 Solamente esto Pues mira Ya que estoy Me voy a quitar esto de en medio ya Vale, de nivel 1 Esto Siempre primero lo de nivel 1 Ahora Nivel 2 Si... Total... Perfecto... Fíjate... Esta todo es nivel 4 Ja... Vale... No está mal, eh... Lo que hemos hecho aquí, eh... Ahora... Como veis... Tenemos aquí doble... Voy a poner... Espera... Voy a hacer así... Voy a hacer así... Voy a poner... Que me gusta... La pipa aquí... Y la recortada la voy a poner aquí... Ahora... La escopeta... La cambio por esto... Y ahora... Fabrico aquí... Nice... Perfecto... Vamos a observar a ver que hay aquí... El alcohol lo tengo lleno... Más piezas... Tenía 17... Ahora tengo bastante más... Podría mejorar... La recortada... A ver... Hay nada por aquí detrás... Hmm... Una cortadora de césped... Aquí no se puede entrar... Si... Deberíamos bajar por aquí... Que es el camino... Pero... 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 Mira... Movar piezas... Y me gustaría seguir investigando... Espérate... La otra casa no la investigué bien... Ah... Vale... Se van... Esta casa no la investigué bien... La parte de arriba... Aunque ya que estoy... Dame un segundo... Ya que estoy... Gasto las piezas de aquí... Tengo 28... Si... Ninguna... No puedo hacer nada... Así que... Ala... Ya solamente... De nivel 3 en adelante... Ahora sí... A ver que hay arriba... Vale... Pues para empezar esto... Nice... Si... Son balas de pistola normal... Ok... Otra cartita... Cara... Tú eres el adulto... Tú eres el adulto... Mientras no estoy... Cuida de tu hermano... Ahora necesito tu protección... No me iré más que unos días... Para recoger comida y suministros... Si por alguna razón... No he vuelto en una semana... Coge a tu hermano... E id a la zona de cuarentena de Pittsburgh... No abréis la puerta a nadie más que a mí... Ahorrad balas... Si tenéis que iros... Manteneos agachados... Y moveos rápido... Aprovechaos de vuestro tamaño... Nos vemos pronto... Papá... Supongo que... Se largarían... El padre no vino por ellas... Porque lo matarían o algo seguro... Nada... Nada... Vale... Pues como... No hay nada de nada... Ahora toca esta casa... Que es otra que no he investigado... Vale... En esto... Perfecto... Eh... Aquí... Joder... Si que hay que rapiñar aquí... Eh... Pastillas... El baño... Algo... No... A ver aquí arriba... Otro baño... En el que no hay nada... Sé que estoy dando mucho mareo... Nota de supervivientes... Una puerta abierta... Era todo lo que hacía falta... A uno de nosotros se nos olvidó cerrar una puerta y una horda, eh... Y una horda de esos monstruos ha entrado en el campamento... Los encerramos ahí y escribimos en una nota de aviso fuera... Susan y dos de los chicos están conmigo... Que yo sepa, somos los únicos supervivientes... Tuve que retener a Susan para que no volviera allí corriendo a por los cuerpos... Es demasiado peligroso... Perdió a sus hijos y no tengo ni idea de qué decirle... Cada parte de mí sólo quiere rendirse... Y sería muy fácil rendirse a este mundo... Pero no lo haré... Tengo demasiada fe en la humanidad... He visto que aún podemos hacer el bien... Podemos lograrlo... Tengo que ser fuerte... Por ella... Ish... Se salvó... Ish... Se salvó... De todo eso... Flipas, eh... Uh... Requiere combinación... Necesito... Estará por aquí... Seguro que es esto... Cerillas... 8... 21... 36... Aquí está... Un trapo que está lleno... Un par de puffs... ¡Oh! Flechas... Que me hacen falta porque gasté un montón... En el sigilo... A ver aquí qué hay... Vale... Pastillas y... Sí... Vale... Tengo otras... Otras 25 pastillas... Sería conveniente... Ahorrar hasta 75... Por si me agarra un... Un chasqueador... Puede... Eh... Recarga... Recarga... Vale... Nada más aquí... Para abajo... Vale... ¿Los lanzo? ¿Cómo que te toca? ¿No jugáis al 301? Se me da genial... Suerte... Para nada... Menuda suerte... No jugáis... Son tres dados por ronda... Al 301... Joder... Fatal... Vale... ¿Un empate? Eh... No, no... Te he dado una paliza... ¿Cómo que me has dado una paliza? Es casi un empate... Sí... Vale... A ver... Vaya hombre... Joel... Eres malísimo... Joel... Eres malísimo, eh... Compañero... Me pregunto qué hay al final de esta calle... Supongo que no se puede, ¿no? O si se puede... A ver qué hay al final de esta calle... Sé que me estoy extendiendo demasiado... Que estoy mirando demasiado... Pero es que quiero... Reacumular recursos... De nuevo... No quiero dejarme ningún sitio por mirar... Y ya tú sabes... Los perros se vinieron por aquí... Mira, ¿ves? Aquí hay algo... Bueno, un ladrillo... ¡Oh, oh! Casita... Columpios... Ah... Había luciérnagas... Mi hermano, en realidad... Era un luciérnagas... Lo último que sé... Es que estaba en Wyoming... Vayamos allí y busquémoslo... Busquemos a los luciérnagas... Vale, dice que estaba en Wyoming... Y como... Como he conseguido piezas... 58... Vale... Vamos a empezar... Uy... Esto podría hacerlo ahora, tío... Y quitármelo de en medio, ¿verdad? Sí, me voy a quitar de en medio esto... Así hasta conseguir las cuatro... ¿Hay algo de 20? No... Hay algo de 30... Y me faltan dos piezas... Para algo de 30... Como por ejemplo aquí... Eh... No le pasa nada... Ahora sí que sí, nos vamos a... Ya nos vamos, ya nos vamos... Ahora sí que sí, nos vamos aquí... Yo creo ya que lo he visto todo... Así que... Nice... ¿Podré... Saquear todas estas casas? No... Sí... Y veré si tengo buen ángulo... Vale... Eh... Ten cuidado... Eh, tranquila... ¿A dónde te crees que vas? Ah... Hijo de puta... ¿De qué eres capaz? ¡Vamos! De esto, cabullo... Dame las balas... Y dame este palo... ¡Qué cazo de puta madre! ¡Vaya tiraco! ¡Me ha metido! ¡Hijo de puta, tío! ¡Vaya tiraco! Me ha reventado, eh... Literal... ¿Alguno más? Estoy corriendo... Lleno... Eh... Trapo... Me ayuda seguro... ¡Norvalete! . о! Vale, esto me sirve mejor... Venga, dispara Dispara Vamos Eso es Me cago en tu puta madre Hijo de puta Joder Es que vaya tiros mete Uf, vale Desde aquí no puedes darme Seguro que queréis flanquearme Vamos ¿Dónde va este? Te llevas un tiro Bueno, a lo mejor te llevas otro Y te vas a llevar otro En cuanto pases Así que venga ¿Y qué más a tu compañero? Lo cual es maravilloso Mira ese Tranquilo, tranquilo Vale Vale Ok A ver qué tal Qué cosas hay aquí arriba Alcohol y trapos Que me hace bastante falta Voy a salir por detrás En esta casa es mucho mejor Meterse Trapo Menos mal que te he visto Vale Pastillas Nada A tu puta cara Voy Ah, qué pena Y aquí debajo, tío Oh Qué maravilloso Hostia Hay como un viaje, ¿no? Vale Vale Esa ha sido buena Carga Vale 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 Si voy por este rincón No me da Vale Perfecto Maravilloso Estúper Fantástico Quiero seguir explorando Por aquí detrás A ver La caseta de un perro Vale Es esta casa, ¿no? Tiene pinta Pero esta Seguro que hay cositas Te diré y te contaré Te diré y te contaré ¿Y aquí qué hay? ¿Habrá medicina por aquí? En plan Hierbas o algo No Vale No he mirado No sé si por ahí se puede ir abajo Pero no Vale Entonces el pavo este Está aquí arriba Así que ahora en silencio Nada En este baño Nada Es que puede haber Tíos aquí metidos Hmm A ver Nada Joder Tienen más pocos suministros Esta gente Macho No tenéis Nada Nada Pero nada Nada Vaya puta basura Pues nada Subir un piso El pinta que está ahí dentro Tampoco hay nada Tío Venga ya Hombre No me lo creo Ah coño Que estaba aquí Ala Hijo de puta Por dispararme tanto Hostia 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 Puta Esa Hombre Mierda Venga Vamos chicos Venga Vamos Joel A quien coño Lo decía yo A quien cojones Se está disparando Uff Mierda 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 Se ha acabado Se ha acabado ¿Se ha acabado? ¡Ahhh! No, no, no Son esos malditos puristas Son los mismos Son los mismos tío Son los mismos tío Son los del puente Son los del puente Macho Sí, hombre Sí, hombre Que te escapas tú Hijos de puta No, no Sal, sal Que te voy a reventar Sal Sal y apunta con un molotov Ya verás tú Qué guapo Alá 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 por culo Hijo de puta Mierda Oh, ha sido intenso ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien Gracias, Joel De nada Genial Lo logramos Vámonos Hostia, mierda 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 Ahí está Guau No, no, no Lo que viene por ahí Nada, nada, nada Piraos de ahí, hombre ¿Estás bien? Aquí, hijo ¿Algún herido? No, no Todo bien Vale, creo que es hora de largarse Vamos En marcha Uff Vale Nos fuimos Cierra la puta Cierra la puta boca Va, en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país Ah, tío Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien Fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad No, no, Ellie Ellie No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Hombre, es que es una Harley Es el Harley Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Para mí que no Sí Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en Almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no te lo crees Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Le mordieron ¡Ostras! Huele bien Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Vale ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡Mierda se transforma! ¡Dios! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡ foremost! ¡Dios! ¡Joder! ¡Melly! ¡Melly! ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! Oh no ¡Sam! ¡Henry! Meli, quédate aquí Henry Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? Vale, vale, calma Es culpa tuya No es culpa de nadie, Henry Es todo culpa tuya Henry Henry, ¿no? Buah Otoño Ya no estamos en el verano Condado de Jackson Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento Vale, pues chicos Chicas Aquí dejamos el capítulo de hoy De The Last of Us Remastered Y en el siguiente continuaremos Básicamente ahora A partir de ahora tengo que hacer vídeos Extremadamente largos, un poco Porque básicamente Tengo que pasarme todo este Nuevo escenario De un solo vídeo Y el siguiente También Para poder ir A la par Con Mi Bueno El plan que tengo De los vídeos Que quiero subirte De The Last of Us Que tienen que ser 18 Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tienes que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De The Last of Us Remastered Hasta otra Zagales